Bien, aquí tenemos el proceso. Esto es el lápiz, el primer paso, la tinta y después ya el libro acabado. Emma Ruiz lleva la mitad de su vida y tiene 33 años haciendo cómic. Al principio por amor al arte y ahora ya de manera profesional. Es la primera mujer en España, en el mundo no hay más de 10, que trabaja para Marvel, la editorial norteamericana creadora de Spiderman o Capitán América. Hoy es noticia porque la editorial le acaba de publicar su primer TVO en español, El Doctor Extraño. Es una historia en la que realmente el personaje, que es supuestamente un gran hechicero y un ente superpoderoso dentro del universo fantástico de Marvel, pues pierde todos los poderes y digamos que de repente hay que humanizar al personaje. Dice esta creadora que Internet es un milagro. Ella se dio a conocer a través de este medio, que en España hacen falta lectores y que el cómic sigue siendo todavía un mundo no demasiado femenino. Si haces cosas un poco cañeras o con cierta violencia, acción o historias de ese tipo, pues la gente se sorprende y luego a ver si se empieza a normalizar un poco la historia. A Emma el talento la sorprende trabajando 11 horas al día. Su objetivo es llegar a dibujar y a escribir a la vez, crear ella sola sus propias historias.